Pía Podcast, en tus oídos, un podcast en español de Pía Podcast. Para ti es Vibra en las Mañanas, el show de la radio para entender lo que a todos nos pasa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Increíble! ¡Ya estamos a 4 de octubre! ¡Increíble! ¡Ya se acabó esto! ¡Se acabó esto! ¡Huele a buñuelo! respeten este mes quiero poner el arbolito hoy tampoco, hoy es lunes 4 de octubre ustedes escuchan Vibra las Mañanas y nosotros como todas las mañanas estamos felices, pero felices de acompañarnos aquí en Vibra, dando gracias por este nuevo día y entendiendo que muchas veces nosotros tenemos que cambiar ese concepto de que todo lo que tenemos está mal y que tenemos que cambiar la forma de pensar y que tenemos que cambiar como somos porque ni siquiera hemos llegado a una cosa muy importante que es conocernos entender cuáles fueron los dolores que tuvimos de niños, las cosas que nos gustaron entender muchas veces que disfrazamos la emoción como que vamos a entender que lo que tenemos es como, no sé cuando tenemos miedo lo que nos parece es que tenemos mal genio o sea, ni siquiera hemos identificado bien la emoción ni identificado cuáles son nuestros temores y estamos pretendiendo es cambiar pero si tenemos un encuentro profundo con nosotros mismos y cada vez empezamos a entender qué sentimos y de dónde viene ese sentimiento pues vamos a avanzar mucho más rápido que si estamos pretendiendo cambiar, cambiar, cambiar y cambiar solo porque sí tengo un sentimiento muy bien, muy bien en tus oídos vibra en las mañanas me llegó el momento también de revisar lo siguiente y es que nosotros muchas veces hemos hablado y Karencita también nos ha compartido y hemos tenido aquí debates de cuando uno pone digamos que de manera rosadita o idílica muchas cosas de la pareja hoy vamos a hablar de eso que usted de pronto en el edilio no se dio cuenta pero con los años o con el tiempo ya no le gustó es decir descubrió descubrió el verdadero el verdadero hay un detalle que usted dice uy menos mal estaba enamorada porque yo hubiera descubierto este detalle antes como complicado entonces usted que descubrió de su pareja y después ya no le gustó pero pues ya ya no tenía reversa no es para separación pero no le gustó o bueno o bueno o se separó por eso si toda la razón uy yo tenía una que me molestó o sea al inicio yo dije ay tan chévere súper relajado es súper tranquilo como que a mí me afectaba todo mucho y él era como así súper tranquilo ay que notas era así y ya cuando vivíamos juntos era tan tranquilo tan relajado que no pagaba las cuentas en los días en los días en los días en los trabajos lo que me sorprende de lo que dice Nata es que siempre esas cosas que dice Pollo que lo terminan golpeando a uno son increíblemente las cosas que lo enamoraron y yo siempre pongo el ejemplo mío o sea porque lo que te enamora es lo que te enamora el ejemplo mío es que siempre me decía mi pareja no es que tú eres o sea ayudas a todo el mundo siempre estás pendiente de la gente y de verdad creo que odia eso en mí hoy en día es como pero por qué tienes que ser la madre Teresa de Calcuta pero por qué tienes que estar pendiente de todo el mundo pero por qué tienes que estar salvando el mundo y es como Karen es que los defectos les anuncio a todos no se menguan sino que se triplican o sea que si al marido les choca que deje la toalla se triplica pues en 10 años va a dejar la toalla los calzones y todo el resto y todo el resto de ropa eso yo creo que eso eso entonces no será que es que lo de nata es muy distinto porque son cosas gravísimas uno como se le va a acentuar la irresponsabilidad y no pagar los recibos no pero pero Maxito pero la clave es lo que dice Max la clave es lo que dice Max ojo que si algo es grave se va a volver mucho más grave por eso yo creo que uno tiene que agarrarse de lo que le gustó y volver a verla a la persona o verla siempre como le gusta porque también es cierto que siempre con quien uno esté pues va a encontrar esa parte que no le gusta y esa parte se va a ver más grande pero lo triste es que lo que le gustó no se triplica se va a lo malo ah o sea si si el pectoral dividido se le va a caer eso si cada mañana tu corazón no late vibra que descubrió de su pareja que le dejó de gustar no que le dejó de gustar la pareja de pronto no pero si que ese detalle que se dice ese pequeño detalle ese detalle usted dice en que momento se transformó y no ya no ronca tan lindo como roncaba antes ya esa pancita no se ve tan linda como se veía antes o que al inicio era tan gracioso y ahora es tan bobo a mi eso si me parece triste que a uno en la conquista le digan tu humor es increíble y que con el tiempo le digan es que es raro cállese imbécil exacto me pasó alguna vez te pasó nata claro me pasó al inicio era como uy que tipo tan divertido y ya después cuando vi con él era uy pero todos los días estás escuchando vibra en las mañanas hoy ustedes nos están contando a través de nuestro whatsapp de vibra cual es ese detalle que le descubrió su pareja y que como que no le gustó tanto como que usted dijo por culpa de eso que le descubrí me está dejando de gustar pues no para separarse pero pues si como que ya no le gusta tanto escuchen buenos días amigos de vibra yo me cansé de la prometedera de la construidera de futuros de trabajemos juntos de somos los dos contra el mundo pero nada solo construyó lo de él a mí me va a un lado las promesas todas fueron mentiras así que él por su lado y yo por el mío mi corazón no late vibra de la prometedera la prometedera se le oye todavía yo por eso yo por eso no prometo pues para no para que te manejen una baja expectativa conmigo muy bien claro que triste ser una baja expectativa claro la expectativa maneje la expectativa claro es que prometedera cada mañana tu corazón no late vibra cuando uno sube de peso uno empieza a revisar entonces uno dice serán las harinas será el azúcar será que estoy comiendo por la mañana por la tarde o por la noche será que pico mucho pero hay más posibilidades no carencita y es que resulta que el aumento de peso se ha asociado desde hace muchos años a la idea de que tienes que gastar más de lo que comes entonces si comes mucho vas a engordar y se supone que uno debe consumir menos alimentos de los que gasta no entonces si no se te gusta algo pero entonces no te comas cierta cantidad porque entonces si tú no haces tanto ejercicio y no consumes esas calorías pues entonces te va a engordar porque te va a sobrar pero hay un nuevo estudio que reunió alrededor de 17 científicos reconocidos internacionalmente sobre el tema y varios investigadores de salud pública donde dicen que más que el tema de la cantidad de calorías como efecto del aumento del peso la obesidad digamos que no es resultado tanto de cuánto come la gente sino de los alimentos de alto índice glucémico o sea no la cantidad sino el tipo el tipo de alimento entonces los alimentos con un alto índice glucémico son aquellos que no pueden ser fácilmente digeridos y que tienden a elevar los niveles de azúcar por ejemplo los carbohidratos muy procesados el pan blanco el arroz blanco los pasteles las galletas los dulces y todos los científicos dicen que este tipo de alimentos generan una respuesta hormonal que hace que se modifique el metabolismo y entonces tienen como resultado almacenamiento de grasa o sea el de hoy ya no le diga a él está repuestico dígale está glucemito glucemito entonces eso hace que se almacene grasa y se propone pues el aumento de peso y de obesidad entonces dicen cuando comemos alimentos con carbohidratos que son procesados el cuerpo genera como una secreción de insulina y entonces suprime como toda la hormona que tiene la función que produce la glucosa y esto hace que estas cédulas adiposas almacenen más calorías y más calorías y dejando pues menos calorías disponibles para activar los alimentos bájele al arroz al pan a la pasta bájele 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 porque ahí es donde está el inconveniente mucho más mucho más que en el tema de las cantidades de todo lo que he dicho Canesita a mí lo que más me cuesta es el arroz a mí la pasta no a mí el pan a mí el pan los patacones el pan es delicioso el pan es delicioso y es que y cuando es con pega uy que ya me toca ir con Yao al centro con Yao fuimos al centro y nos fuimos a la real gallina criolla que si ven solo pega solo pega solo pega pero entonces Karencita si yo voy allá a la real gallina a la real pega eso a la real pega y al otro día me descaro en cardio no no puedo pues dicen que yo entiendo yo entendía que sí pero ahora lo que dicen es que más que la cantidad de alimentos es este tipo de alimentos que me imagino que si uno consume este tipo de alimentos debe hacer mucho ejercicio ¿no? sí todos los días pero el problema exacto es que propenden al almacenamiento de grasa yo no sé si es contentillo de uvo pero yo creo que uno se puede portar si uno se porta mal una vez a la semana no hay tanto ah no para nada está súper bien entonces todos los viernes voy a comer gallina con pega lo sé hoy en Vibra que estamos hablando precisamente de esas cositas de esos detalles que usted se dio cuenta de su pareja y empezaron como a no gustarle tanto a desenamorarlo creo que podría ser más cruel cuando usted se da cuenta mucho tiempo después ¿no? claro de hecho Posted ha recopilado una cantidad de personas que se enteraron de cosas de sus parejas tiempo después por ejemplo que tenía otros tres hijos yo a los tres meses ya tengo que saber que tiene hijos no como que a los tres meses no pues ya hay mismo en la piscita no eso perdón yo creo que si en la primera cita yo no sé ¿verdad? o sea si en la primera cita así tan público si a ti en la primera cita te omitieron el pequeño detalle que tiene hijos o que es casado a los tres meses después despacio estamos hablando del hijo hola buenas tengo tres hijos no no así no pero si en la mitad yo creo en la mitad pero nosotros que hemos hablado en las primeras citas creo que es más importante que en vez de desahogarse sobre sus relaciones pasadas te compartan el detalle de que tiene un hijo claro es un dato clave a los tres meses darse cuenta como vive una persona en la primera siempre uno como no mañana tengo que levantar a los tres niños algo así algo así claro algo así casual me están llamando mis hijos pero como uno no dice eso me enteré que cuando eructa dice la palabra eructo llevamos mucho tiempo ¿cómo así eso? ¿pero eso es un superpoder? no tiene que valorar el poder es horrible siempre intenté hacer el abecedario con eructo si no pude no es increíble con el piano nunca lo había mencionado y después de dos años y medio juntos un día vi un piano y lo empezó a tocar por casualidad y yo quedé así toda boquiada pero lo que se enamora eso es positivo divino no increíble pero eso es raro ¿no? tres años y un talento de esos no pero pues si no había un piano por ahí uno no dice además si dice ya no es sorpresa yo toco el piano si queda lista que no toco en tres años si no dice nada con que toque por ejemplo a mi me parece que el piano es lo mismo que el man que es consciente que es un duro para cocinar yo no diría que se cocinar yo sorprendería claro claro y al cuánto tiempo porque deja que ella cocine cuántos meses a los cuatro años yo coño en ocasiones especiales ay yo coño se te devuelven negativo mintió sobre su trabajo fingió que estaba en un trabajo así súper calificado y que era permanente y en realidad se va a hacer turnos en diferentes empresas el aire vibran las mañanas hoy que el profe Ricardo nos está hablando de los signos hay una noticia que Carissa nos va a dar de los signos que me deja reflexivo si 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 y es que resulta que no se si han escuchado ustedes que hay un cambio en las fechas de los signos del zodíaco como les hemos conocido eso dicen y resulta que ahora hay como una explicación la NASA ha utilizado su blog también para ofrecer una explicación sencilla de todo este cambio de ahora como se ven las fechas o como se ven los momentos del tiempo aunque la NASA pues habla de astronomía y no astrología entonces ellos aclaran que pues es una cosa distinta y que no se ha comprobado que digamos la astrología pero a mí como lo explica el profe me parece súper bien explicado el tema de la astrología y yo lo he entendido y más o menos sé en qué consiste la astrología digamos no para predecir el futuro ni el pasado sino lo que dice el profe es que desde las culturas pretéritas han estudiado como fenómenos que se presentan siempre en diferentes temporadas entonces por ejemplo que en tal hora de la madrugada hay tal fenómeno o que en tal hora tal temporada del año hay sequía entonces si uno nace en temporada de invierno de verano pues tiende a tener características que tiene la naturaleza durante esa época y así es como yo lo entiendo pero el tema es que ahora ahí viene la NASA el tema es que como ha cambiado de alguna manera el entendimiento de la Tierra ¿cierto? como milenios después el eje de la Tierra ni siquiera apunta en la misma dirección que entonces entonces se va presentando un cambio que hace que las fechas de los signos del Zodíaco cambien o sea yo que soy entonces dice así Capricornio sería entre el 9 de enero y el 15 de febrero ¿cómo? Aguario sería entre el 16 de febrero y el 11 de marzo Pisces sería entre el 12 de marzo y el 13 de marzo ay 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 ustedes me conjunten Pisces sería entre el 12 de marzo y el 18 de abril Arias Géminis del 19 de abril al 19 de mayo Tauro del 14 de mayo al 19 de junio Géminis del 20 de junio al 20 de julio Cáncer del 21 de julio al 9 de agosto Leo 10 de agosto al 15 de septiembre Virgo del 16 de septiembre al 30 de octubre Libra del 31 de octubre al 22 de noviembre Escorpión del 23 de noviembre al 29 de noviembre Ofiuco que es el nuevo signo del 30 de noviembre al 17 de diciembre y Sagitario del 18 de diciembre al 8 de enero Ofiuco suena a oriente Esto quisiera decir esto quisiera decir una cosa que también es como importante y es que de verdad no les ha pasado a ustedes que cuando van a mí me pasa mucho que si uno va a una ciudad o algo uno le dice y acá en qué temporada hace frío y le dicen antes la del frío llegaba en abril pero ahora en junio antes no sé qué o el verano exacto cuando llega el verano antes el verano llegaba a tal fecha ahora el verano y ahora no se sabe es increíble como el cambio climático del mundo y de todo pues se ha cambiado todas las temporadas o sea que yo soy virgo exacto y Maxi ¿y yo qué somos? ay no es más fácil el primer cumpleaños yo amo ser capricornio 28 de enero eso no late vibra al aire vibra las mañanas y esta hora nos está acompañando el profe Ricardo Villalobos quiero recordarles que si ustedes quieren pedir una cita con el profe para que les haga la carta astral pues ustedes se pueden comunicar con el profe les va a dar un número de whatsapp es el 320-234-3144 320-234-3144 hoy que estamos prácticamente en esa primera semana del mes de octubre vamos a ver qué va a pasar con Virgo los Virgo están perfectamente para el dinero todo lo que hagan para multiplicar la platica les va perfectamente así que puede haber un cambio de empleo pueden contemplar la posibilidad de multiplicar también el dinero y de tomar grandes decisiones en lo económico se llama quienes toman las riendas de su futuro económico quienes evidencian las deudas también porque se dan cuenta cuáles son los compromisos que tienen y quizás lo más importante qué pueden hacer para decantarlos qué pueden hacer para resolver todo lo que les preocupa en esa dirección o en ese sentido y de la misma manera es una temporada hablando del amor favorable para encontrar en la hermandad y la camaradería en la palabra fraterna y hermanable el cauce para resolver diferencias y encontrar caminos de una coincidencia mucho más fiable mucho más armónica y por qué no decir mucho más segura así que es una época muy bella en todo lo que tiene que ver con con ese mundo de la interacción fiable y amable puede ser que sus parejas estén en crisis así que deben también disponerse al diálogo y hacer lo posible para superar las diferencias especialmente las del pasado vibra en las mañanas vamos a hablar de cariñositos cariñositos carencitas y resulta que hay personas que se encuentran de vez en cuando con alguien que les dice ven pero porque no eres cariñoso pero sé más cariñoso o también resulta que a veces las relaciones se enfrían o no se siente la suficiente confianza desde el principio porque hay ciertas cosas que todos queremos escuchar que nos hacen dar como una sensación de confianza y de confort que no está cuando no hay ese cariño entonces los tips son lo primero es recordar que y esto sí que me parece súper cierto todos somos como niños ya sé que nos vemos adultos que nos vemos grandísimos que no sé qué pero nosotros tenemos toda nuestra parte emocional formada en los años de nuestra infancia y entonces todo lo que significa caricias mimos de todo si nosotros recibimos caricias y mimos o recibimos como cariño de alguna forma pues eso nos hace sentir en estado de confort y satisfacción entonces si uno comprende que cada persona tiene una forma diferente de asumir el cariño y sabe cómo hacerlo sentir como en esa zona de confort pues le va a dar mucha tranquilidad y también pues a la vez se convierte en un círculo en el que uno va a recibir también mucho cariño pero también hay que respetar el pasado de cada persona porque el amor o la forma en la que nosotros percibimos el amor es muy diferente a la que lo perciben los demás puede que para mí el amor sea que tú hagas muchos esfuerzos por mí para otro sea que el amor sea que me acaricies para otro que el amor sea que me digas palabras entonces es entender cómo es mi forma de amar y de sentirme amado para poderte expresar mira me encanta esto no sé qué y cuál es la tuya el filósofo Camilo tenía razón cuando explicaba que cada uno tiene una forma total pues él no lo inventó pero él lo leyó pero es cierto la mía por ejemplo es muy física y la tengo identificada exacto hay otra cosa y es que hay muchas personas que han dejado de ser cariñosas en su vida porque experimentan heridas y quedan marcados pero es que no todas las situaciones son las mismas entonces el miedo a entregarnos el miedo a amar el miedo a una cantidad de cosas hace que dejamos de tener empatía con nosotros mismos y nos cerremos y así mismo como dejamos de estar dispuestos a dar y a recibir cariño pero debemos entender que todas las diferencias son diferentes y que si nos hirieron en el pasado a mí me gustan es decir la gente cariñosa me parece chévere pero la gente es que creo que hay una delgada línea entre la gente cariñosa y melosa es que yo creo que depende de lo que tú quieras a mí sí me gusta la gente melosa ¿en serio? sí ya la gente que está pendiente que te llama que envía mensaje buenos días buenas noches la melocería depende de quién a mí sí me gusta bueno pues ya sabes en todo caso escojanse hay que ser compatibles emocionalmente hay que ser compatibles y lo único que digo con este tema es lo que he repetido muchas veces cuando hicieron el escaneo del cerebro descubrieron que nunca había tanta actividad como en los besos en las caricias en los abrazos en ese tema entonces besémonos eso besense que empiece la actividad eso beseme David